hoy en día tú comentabas también el papel de la mujer en el mundo laboral pues esto ha cambiado a lo mejor un poco la manera en que educamos qué opinas bueno sin duda la incorporación de la mujer ha tenido un impacto muy potente en la sociedad en general la mujer ya no está en casa la mujer está fuera de casa el hombre está fuera de casa pero al final los niños siguen necesitando la figura de unos padres que se que se preocupen y se encarguen de ellos creo que hoy más que nunca la educación en los colegios debe ser fundamental ya que pasan tantas tantas horas en el en el colegio pues con todas estas actividades extraescolares que deben tener para suplir un poco el horario de trabajo de los padres y ahí es donde creo que tal vez en españa se debería de trabajar un poco más en seguir mejorando ya se ha mejorado pero hay que seguir mejorando todavía mucho que mejorar si miramos a otros países europeos en todo el tema de la conciliación familiar no el tema de los horarios creo que es fundamental que la gente pueda disponer de un poco de tiempo para 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 sí para su familia al final si la gente es feliz y puede disfrutar de la vida va a ser más productivo en el trabajo equilibrio entre creo que se debe se debe encontrar ese equilibrio entre el trabajo y la vida personal la vida familiar y creo que aquí en españa todavía tenemos es un área de mejora importante todas las de la educación y estoy totalmente de acuerdo contigo pero a mí ahí hay una palabra que me encanta que es el respeto no creo que tiene que estar muy presente en la educación de los niños desde muy pequeñitos de aprender desde que empiezan a respetar a los juguetes de los demás que tienen que respetar a los mayores y eso tiene que ir evolucionando y tiene que haber siempre un respeto a la mujer al hombre pero no solamente esto tiene que haber un respeto a alguien que está que tiene una enfermedad alguien que es de otra religión de otra orientación sexual al final todo esto es respeto y esto es lo que creo que es la base de inculcar mucho a nuestros a nuestros hijos es fundamental que haya una buena base es como una casa si tienes un buen cimiento luego puedes ir poniendo pisos y no se va a caer pero si el cimiento es malo sin duda la casa acabará cayéndose y es un poco lo que pasa con los niños hoy en día no y es nuestro futuro debemos invertir en ellos porque es nuestro futuro históricamente en mi casa comemos todos juntos los domingos ahora claro cada uno tiene su familia a su vida pero nos juntamos en casa de mis padres pues ahora somos 14 16 es una pequeña de 5 cada imagínate que cada uno con su pareja su pareja tengo tres sobrinos y una sobrina nieta somos ya una familia potente una familia grande y de toda la vida nos hemos sentado hombres a un lado y mujeres al otro y esto siempre siempre he tenido la duda si era por en caso de conflictos se desata la guerra estar ya preparados en el bando correcto hombres y mujeres o porque si nuestro banco quedaba más cerca de lavavajillas no sabes que bueno la verdad es que históricamente siempre nos hemos levantado únicamente nosotras ahora desde el cachondeo no en familia pero sí que es verdad que hemos cambiado en la educación que no que me han dado a mis padres y a mis hermanos era bastante tradicional y yo recuerdo nosotros ayudar más en casa de lo que lo hacían los chicos desde las tareas básicas de hacer la cama o ayudar con con los platos y ahora ya es diferente la verdad es que ahora no se concibe una una convivencia de otra forma como tú decías los dos trabajamos en mi caso por ejemplo no ha sido necesario sentarnos un día oye tú vas a hacer esto yo voy a hacer lo otro ya sale natural y nos ayudamos hablamos yo necesito esto tú vas a la compra o hacemos las mismas tareas juntos es sí afortunadamente esto ya forma parte del pasado bueno yo tengo que decir que a pesar de la edad de mis padres en mi casa mi padre ha colaborado siempre bastante y ahora con la edad todavía más pero si es verdad que hoy en día yo creo que en una pareja joven ya se da por por hecho cuando los dos trabajan que no es que tú me estés ayudando no no es que estés ayudando es que los dos colaboran en llevar un proyecto común hacia adelante no lo mismo que en el en el trabajo al fin y al cabo pues nada esperamos que las futuras generaciones sigan sigan por el buen por el buen camino no y al final todo esto es beneficioso pues tanto a nivel personal como a nivel laboral exacto es importante darle esto ya toda la normalidad de del mundo y que dejemos de seguir pensando en estereotipos o clichés sino que es todo mucho más normal y más natural de todos somos iguales sí sobre todo porque según dice la rae la real academia de la lengua española el feminismo es igualdad entre hombres y mujeres no es nada más que esto otra cosa son los feminismos extremos pero simplemente que estemos en igualdad nada más exacto pues vamos a vamos a ver ello